Los Mochis, sin, grandes muestras de cariño recibió Brisa Susana Manzanares Ruiz al festejar su cumpleaños en compañía de sus seres queridos. Por la fecha tan importante sus papás, Pedro Manzanares y Susana Ruiz Castro, le dedicaron una espléndida convivencia en el hogar de su abuelo, Sergio Ruiz Ibarra. Entre los invitados estuvieron sus hermanos, Samuel y Ximena Manzanares Ruiz, así como su abuela, Nirva Castro, en el festejo Brisa Susana fue consentida con bonitos ramos florales y coloridos obsequios que fueron de su agrado, mayor que Nirva Castro con su nieta, mayor que la festejada acompañada de sus abuelos paternos, mayor que su prima y hermanos la felicitaron. Gracias por ver el video.